La cosita no, la cosita no, la cosita le caigo mal yo La cosita, yo pensaba que era hombre, fija Pues sí, mani macha No, yo pensaba que era hombre, dije yo, ¿quién será este tipo? Yo pensaba que era tu hijo No, mi hijo no se mete a internet, ni a YouTube, ni siquiera por casualidad No, pues yo pensé yo, no creo que sea él, dije yo No, Wilmer Rubén es sagrado, él es un niño que es un tron de seguridad No, porque Wilmer se ve que bien es entrado, bien estudioso No creo que ande metido en YouTube Wilmer Rubén, ni a él, delante de él no pierdo un plato yo Porque hasta conmigo se dice, no, además mi hijo acuérdate que se va el lunes para la universidad Y viene el viernes, nada más pasa los fines de semana Por eso él con Wendy no... Ah, no, claro, claro No, pero este, bueno No, donde está Wendy No, yo sé porque Este, ¿cómo se llama? De vez en cuando ella me dice que Ah, que no es aquí, que no es cuánto, pero Está más o menos allí Yo le dije Ay, estoy más feliz que nunca No, yo le dije a ella Yo ya le dije a ella que tenga cuidado Que tiene que ver por la niña Y todo, ¿verdad? Que no se confíe tampoco de esa gente Yo ya hablé con ella, ya le dije Si se la llevaron de ahí ¿Con qué intención se la llevaron de ahí? ¿Por qué? Ah, yo no sé ¿Vale? O sea, de rodrigo solamente Dios sabe lo que tal Este es la huyve muy bruta Bueno, cualquier cosa que le quieras decir a ella Yo se la puedo decir a ella No, si yo tengo comunicación directa con ella Ah, entonces Me desbloqueó Vaya, entonces ya le había dicho No tengo que irme desbloqueó No, entonces ya le había dicho ¿Qué está haciendo ahí? No, no, Rodrigo Porque el pedo está que ya no quiere ir por ella Y si le digo que está haciendo ahí Sería porque yo la voy a ir a traer Pues sí Yo no Si la regalo La niña es lo que pasa Ah, pues es de los tristes Ay, no, mira Yo me afligo mejor Porque es que por ratos Si me dan ganas de ir a traer Pero no Es que ya también, Rodrigo ¿Qué es esa mierda que yo le estoy robando? Eso también es lo que me colmo la paciencia Pues sí Pero a veces hay que Hay que este Dejar ¿Qué le dije ayer? Mira Te voy a mandar Ahí tengo la foto De los mensajes Le dije Si me pide disculpas Yo voy a traerla Ay, si se puse Pero acordate que Acordate que Como una niña Como dijiste Entonces no puede pensar así como tú Entonces la que tiene que pensar mejor Pues sí Tiene que ser tú No, Rodrigo Pues casi la voy a ver Voy a traerla Cuando van a caer encima Todo el mundo también Por pendeja Ah, bueno Pues la niña La niña Son la madrina Ahora Sí, ya sé Posiblemente la voy a ir a traer Pero a escondida Así ya no la voy a matar En el canal Le voy a decir Esa condición La voy a traer Comadre Le voy a decir Pero en el canal de YouTube Ya no la voy a poner Ya cabal Así tienes que hacer No, ¿por qué? Con esa condición La voy a ir a traer Pero que no aparezca En el canal de YouTube Y le voy a comprar un boleto Para que se vaya para Honduras Lo que pasa Que ahí el problema Es la niña O sea Tiene mejor futuro Allí En Estados Unidos Sí, pero Rodrigo O sea, también Yo no me voy a echar Ese paquetote De por vida Papi Póngase a pensar No, claro Claro, claro Muchas veces O sea Hablamos de trabajo Y Wendy No está en ningún plan De trabajo Es responsabilidad grande Esa palabra De trabajar No está en sus planes De ella Ya no quiere trabajar No Ella no No está en sus planes Trabajar Ella dice Sí, sí, sí Quiero trabajar Le ofrecer Wendy Quieres trabajando Estaba antes No Wendy Quieres limpiar Este casa No Yo le llevamos Con la viejita Con la que yo hago Decoraciones No Aunque sea de mesera Ahí en el strip Para haber trabajado No Ahí no hay trabajo Indocumentado Ni gente que no sabe Hablar inglés Mucho menos Que no tenga cuerpo bonito Y hasta para ser mesera Ahí se necesita tener Las medidas correctas En el cuerpo A la pucha Entonces ni de mesera No Además las meseras Tienen que ser listas Conocer el menú El menú De las medidas Ser mesera Es más terrible Que ser stripper Porque las meseras No hay tan conocer Los menús De las medidas La hubieras puesto a dieta Esa ni a dieta Se compone Ya no ve Es que tiene cuerpo Muy Este De los embarazos Que ha tenido Cuando ya Se ha tenido Dos hijos Y uno que Que perdió Con el que decían Callar Que se le cayó Que se le cayó Que se le cayó Ah ya Y No tuvo No tuvo dieta No se cuidó la piel Y todo eso Y eso incluye mucho En una mujer Cuidarse la piel Pues si Claro Es que Yo cumplí Mis 40 años Mi hijo Pero Yo he sido Una puta Completa Yo Corro Mira ahora Corrí Ahora Me fui a correr Quizás como Una hora 45 minutos Cero Corriendo Para hacer Músculo De las piernas Y eso Que yo ya había perdido Mi figura En esta pared Ya empezaste a hacer ejercicio Otra vez Entonces Yo si Ya empecé Hace como Un mes Entonces Ahora Vengo a verme Mi Si Se me marca Pero bien Marcadito Pero es que Ya no hay gas A sacarme En la cenita Yo estoy descuidado Estoy bien gordo Ahorita Fíjate Estoy Oh boy Yo le decía Vamos a correr Wendy Vamos a correr Ay no Me decía Si el hombre Que me quiera Marcar Era así Gordita Pero ya regresaste No lo hagas No lo hagas Por el hombre Hácelo por la ropa Que te gusta Y no te cabes Pero ya regresaste A trabajar Ahí en el strip No Ese lugar No lo han vuelto A abrir No lo han abrido Todavía No No Ya no lo han vuelto A abrir Y yo ya No estoy Ina A trabajar Ahí Pero ahí ganaba Mejor Dinero Que En otro lado Porque ahí Pagan Pagan Mejor Pues si Mejor Mejor Va Pues si Los viejitos Esos morbosos Todo el tiempo Quieren tocar Hasta las mujeres Ahí en otros lugares Mejor estás ahí No Ahí no vale la pena No 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 Si Wendy Saben que yo no trabajo En el club Si quiero Le pueden preguntar Ella sabe Que yo trabajo Con la viejita De la De por el exterior Ya Bueno La entrevista Que hizo La Wendy Supuestamente Bueno A mi me dijo Que había hecho Una entrevista Para desmentirte Que no sé qué Que no sé cuánto Que le iban Ay no Que le iban Que yo le quería robar Que le iban a subir Supuestamente Hoy o mañana Que yo le quería robar Rodrigo Si allá Que HCH La contactó HCH La contactó A las mujeres De esas Y que ya Ah ok Yo también Ya hablé con ellos Y me dijeron Que me quieran Entrevistar También Para que se las Se pille A las puches Entonces Que me quieran Entrevistar Ajá Imagínate Que me vienen A tocar A mi Más Despostricada Ahí está Estar Diablo Los va a sacar A bailar Pues sí Pues sí Pero bueno Supuestamente Ella ya dio La entrevista Porque a mí me contó Que A mí me contó Que le iban a subir Hoy o mañana Ajá Y entonces Yo dije Ok Le dije Mira está diciendo Que yo le quería Yo le quería robar Con el vestido Que estaba subastando Y mira Rodrigo Como a ver un Dios En el cielo Que escucha mis palabras Con ella Estábamos juntando Enero Para hacerle Arreglarle el cuartito Al niño Y comprarle una cama Porque el niño Duerme con los viejitos Entonces yo le dije Porque volvi una cosita Te lo juro Por su santa madre Que tengo Honduras No tengo por qué Mentirte ¿Tú crees que yo Le iba a robar Un 5 a Wendy Rodrigo Cuando yo la mantení Y le comprabas A los tacones Que se ponía? No pues sí Yo te creo O sea Mantener a alguien Es otro rollo Responsabilidad grande No pero No me trata de eso Me trata de que Robarle yo Por Dios No claro Claro Es bueno La cosa que Ahí en En la cosa Del Youtube Hay un gran Enrollo ahorita Una gran bola Ahí A mí no es la tela Bueno Lo que yo subo Saber que es de comedia Así que Cualquier cosa Que yo ¿Ah? 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 No, ahorita Ahorita no Yo calmado Pero Es que lo que pasa Que Bueno O sea A ver Le tomo ¿Quién? Hola Ya Pues sí Ya vas a ver Lo que voy a subir ¿Ah? Yo en mal de vos No voy a hablar Nunca Y No ¿Para qué? No De mal de vos No Gracias Yo tampoco Voy a hablar De mal de ti Nunca De todo modo Ya nos quemamos Los dos Por gusto No Pero No pasa nada No pasa nada Lo que sí Me ha dolido Que le has ayudado Al Quesada Y a mí Nunca me ayudaste Eso sí Al Quesada Pero Quesada Porque Quesada Se ha portado Muy amable Muy humilde Y yo Y yo Y yo Que Que yo Que Yo Que guardé Todos los secretos De tu vida Que jamás Yo lo dije En ningún lado Y supuestamente Yo fui a primero Yo fui a primero Que te conocí Pero yo nunca me dijiste Que querías una entrevista Ni nada Vos te dices mucho Mamá A ver si Que bacanada Pues hoy quiero una entrevista A la mierda Ahora me desfaz Quiero una entrevista Hoy quiero una entrevista No, vaya, vaya Está bien Está bien Está bien Ya dormila Este Yo tengo otra dirección Este Al rato le mando Algo En serio Te salió tan noble Que yo no De noble No tengo un pelo Ya A ti ya me arruinaron Dicieron Como es No la tierra No hombre Yo sé lo que tenés En el fondo De tu corazón Este No te dejé llevar No te dejé llevar Mucho por YouTube Ni esa cosa Que no vale No vale la pena YouTube no Es algo que la gente Me hizo Me hizo Mala Ya me volvieron Así como Maliciosa Llena de Pues sí Pues sí Pues sí Pero En el fondo Sabes quién sos Y yo sé quién sos Así que no Este Acordate con quién hablabas A las 3 de la mañana A las A las 6 de la mañana Con quién hablabas Hablabas conmigo Aparte de Aparte de YouTube Así que Olvidate de toda esa vaina Como es Ok está bien Feliz noche Que duerma Kumare Decirle Feliz noche Yo sé Decirle que No se preocupe Ahí le voy a mandar Una foto De la niña Si quiere Feliz noche Chao